Ya es su nombre, ya es su nombre, gloria a Dios, dale un gozo y alegría, gloria a Dios, aleluya, vamos cantando aleluya, los aplausos más fuertes, gloria a Dios, aleluya, le decimos, sale la luna, sale la estrella, alumbrando por todo el mundo, hacemos mismo el evangelio, está predicando por todo el mundo, está predicando por todo el mundo, alabale, adiós, aleluya, llegó el momento de mi despedida, llegó el momento de mi salida, para decirles adiós hermanos, para decirles adiós hermanas, aleluya, Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, si somos fieles allá nos veremos, si somos fieles allá nos veremos, y perseveremos hermanos míos, si somos fieles ayer nos venemos, si somos fieles ayer nos venemos. Vamos a ir cantando todos, sale la luna, sale el estrella, alumbrando por todo el mundo, hace lo mismo en el evangelio, va predicado por todo el mundo, va predicado por todo el mundo. ¡Llegó la hora de mi salida! ¡Llegó la hora de mi salida! ¡Es para decirles adiós, hermana! ¡Es para decirles adiós, hermana! ¡Santo! ¡Llegó la hora de mi salida! ¡Llegó la hora de mi despedida! ¡Es para decirles adiós, hermanas! ¡Es para decirnos adiós, hermanos! ¡Santo! ¡Oye, Dios! Pues si somos fieles ayer nos venemos, si somos fieles ayer nos venemos, y perseveremos hermanos míos, si somos fieles ayer nos venemos, si somos fieles ayer nos venemos. Y este cuero todos lo sabemos, dice así, y danza, danza como David, así danzaba el cielo David, oraba, oraba como David, así oraba el cielo David. ¡Qué bonito, qué bonito! Y danza, danza como David, así danzaba el cielo David, oraba, oraba como David, así oraba el cielo David. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Levanta tus manos, así danzaba el cielo David, levanta tus manos como David, así danzaba el cielo David, ¡Aleluya! ¡Y acción! Y danza, danza como David, así danzaba el cielo David, oraba, oraba como David, así oraba el cielo David, ¡Aleluya! ¡Vamos, hermana Dalila, y dile! Y danza, danza como David, así oraba el cielo David, oraba, oraba como David, así oraba el cielo David, ¡Gloria a Dios! ¡Alaba, alaba, qué hermosa David! ¡Alaba, alaba! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Aleluya Vamos con ese gozo De danza, danza como David Así de danzaba el ciervo David Ahora, ahora como Daniel Así de danzaba el ciervo Daniel Díselo Ahora, danza como Daniel Así de danzaba Díselo Así de danzaba el ciervo David Ahora, ahora como Daniel Así de danzaba el ciervo Daniel Así de danzaba el ciervo Daniel Aleluya Gloria a Dios Aleluya, con gozo Con gozo y alegría, gloria al Señor Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Santo, Santo, gloria a Dios Aleluya Yo soy peregrino aquí en esta tierra Porque mi Cristo amado no era de este mundo ¡Fumoso! Yo soy nacionalista del reino de los cielos Soy evangelista que llevó las nueve batas Aleluya Porque la sangre de Cristo es sangre poderosa Al final de la batalla, Cristo será el tan pájaro Aleluya Gloria a Dios Glorale tu gozo Ahí tienes palabras de aliento, de aliento, de ánimo Ánimo a los hermanos, hermanas, aleluya Gloria 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 Dios Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Alábale Y yo soy peregrino aquí en esta tierra Porque mi Cristo amado no era de este mundo Yo soy nacionalista del reino de los cielos Soy evangelista que llevó las nueve batas Y yo soy salvaje Risk Que el que dice es fácil que eres evangelista Que el que dice es fácil que tu evangelista Que el que dice es fácil que eres analájate Llega Siento Y yo soy evangelista que haycho a ser evangelista Tantas dificultades tanto sufrimiento Que yo no me quedo vendido si hoy caminando Aleluya Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas Yo no me quedo rendido, sigo caminando Porque la sangre de Cristo, sangre poderosa Al final de la batalla, Cristo será mi amparo ¡Oh, gloria! ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Cuando Dios te da un talento, cantaré con gozo y alegría ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Soy los que viven! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que el te ha dicho es fácil caminar El que el te ha dicho es fácil caminar Para el cielo ¡Díselo! Yo no me quedo rendido, sigo caminando Al final de la batalla, tengo mi recompensa ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no me quedo rendido Pero al final de la batalla, tenemos una recompensa ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Con gozo! ¡Gloria a Dios! ¡A mi hermano con cimpeón, alábale! ¡Gloria a Dios! ¡Con gozo, con gozo, con gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya!